Partieron. Partieron. Partieron los 300. A corta distancia Indio Apache. Curri lo hace por una tercera línea. Último 200. Sigue acortando distancia Indio Apache. Al primero Indio Apache. Segundo Crystal Rider. Atropellando Curri. Por los palos. Curro por fuera. Último metro. Sigue acortando distancia Curri por el lado interior. Indio Apache mantiene la delantera. Segundo Curri a cabeza y gana Indio Apache. Segundo Curri haciendo el 1-2 el Stutt Mario Valdés. El tercero Crystal Rider. El cuarto Curro en el quinto. Justo y preciso penúltimo el Vanidoso en el último. Noche Halloween.